Bienvenidos otra vez a nuestro Corpal Web Sétimo Arte. El día de hoy les vamos a hablar sobre las películas venezolanas que estos últimos años han tenido un gran auge y han sido premiadas a nivel internacional. Entre ellas tenemos hermanos, secuestros, el último polvo, Zamora, Habana Eva. El día de hoy les vamos a hablar específicamente de una que últimamente ha sido todo un escritazo en el cartelero argentino, como Laura Cero, dirigida por el productor y director Diego Velasco y ha inserido también por Diego Velasco. Laura Cero narra la historia de su rapaz. Ana Cero y Benoit, esta es muy charla para salvar a la mujer churia, tiene la ley de de. Blanco ha sacado cuando llega en grupos oficiale y sobre los medios que no confieren nadie con su dinero. Esto dificulta la salida de él y con sus amigos en el lugar, que pasará con la ley de de. Seguridad. ¡Adiós!